Ya están listas, esta noche un clásico de clásicos, Brasil contra Argentina, pero en bikini sobre el agua. Y así comenzamos, esto es guerra. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Teo González. Y yo soy Andrea Ricón y bienvenidos a Esto es Guerra. Hoy tenemos un programón increíble, lleno de bellezas, mujeres hermosas, preciosas y lindas. Así es, Teo. En el set de Esto es Guerra, hoy brasileñas versus argentinas. Ay, 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 y todas en bikini. Ay, esta envidia me da. Hombre, y lo mejor son los juegos. Tenemos el liguero. Ellas lucharán sobre ligas en el agua también. La última vez que tuvimos ese juego había prendas volando por todos lados. Ay, 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 y si siguen a lo mejor nos las llevamos a la cama, que es otro juego. Ay, ya quisieras terminar tú también. Pues sí, sí. ¿Qué te parece si presentamos a los equipos? Adelante. Vamos a empezar con las brasileñas, el equipo amarillo. No tiene miedo a nada y se asegura de que ganar siempre. Ella es la modelo Fernanda Miklos. Yo voy a ganar porque tengo la mejor condición física que cualquiera. Mira. Le gustan los deportes extremos. Primer lugar en la revista Maxime. Ella es Aline de Sousa. Su alegría y entusiasmo la han llevado muy lejos. Ya llegó hasta acá. Ella es la modelo Susy Márquez. Las brasileñas están acostumbradas a ganar, todo tan mundial como la guerra. Sexy y atrevida modelo. Viene dispuesta a todo. Ella es Bruna Andrade. Y ahora yo tengo el placer de presentarles a los participantes del equipo azul, las argentinas. Tienen un excelente rendimiento físico. Ella es la hermosa actriz Carolina Aliani. Las brasileras están perdidas. Nosotras tenemos la bendición del Papa. Modelo y actriz le tienen miedo a las alturas. Ella es Annalie Pensa. Es una gran estratega y su estado físico es un arma mortal. Ella es Flavia Escudero. Le gusta la controversia y viene con mucha actitud. Esta noche nos acompaña Agustina Iturraspe. Escuché que en este programa la gente sale lastimada. La verdad que a mí no me da miedo. Clásico de clásicos. Brasil contra Argentina. Agustina la samba o el tango. ¡Guau! A ver, unos pasitos, unos pasitos. Y el tango de este lado. Ay, ay, ay. Ya que les gusta tanto la samba, nosotras ya vamos a dar un baile. Vamos a ver cómo se juega el primer juego. Esto es El Liguero. En El Liguero, cada participante peleará sobre las cintas para derribar a su contrincante al agua. El equipo que gane 3 de 4 rounds será el vencedor. ¡Ey, el vencedor! ¡Ya vieron de qué se trata! Esto va a estar sabroso. Aileen D'Souza, ¿estás dispuesta a quitarle el bikini a tu contrincante con tal de ganar? Por supuesto, le voy a quitar todo, hasta el alma. ¡Chicas! Aileen está diciendo que les va a quitar el bikini si es necesario. Pero a ver, nosotras tenemos tantas estrategias, porque acá no se trata de algo físico, sino mental. Y ellas no saben sumar ni uno más uno. O sea, ¿estás diciendo que son brutas entonces? Bastante brutas, bastante brutas. ¡Qué clásico de clásicos! Pero para un encuentro de esta magnitud necesitamos un juez de la misma magnitud. ¡Que venga Ramón! ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? Ay, chiquitas, ay, chiquitas. Tranquilo, oye Ramón. Ay, 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 ay. Oye, déjame, porque eres así, goloso. Ramón, deja algo, por favor. Este clásico, sí, me gusta. ¿Qué equipasos, eh? ¿Qué equipasos el día de hoy? Están gostosas. No, chiquitas. ¿A qué venían? No sé, no sé. Ah, lo del tofeo. Aquí está el tofeo. Aquí está el tofeo. Muy bien, chicas. Y en este juego peligro, ¿quién comenzará por cada equipo, Ramón? Que inicie a Lynn y Agustina. Agustina y Alim. Venga, se venga. Pues equipos apostólicos. Mi rival está más grande, pero a la hora de la hora, yo soy una bandera. Continuamos en esto es guerra. Harán cuatro rounds. El equipo que más rounds gane, obtendrá un beneficio para la siguiente ronda. Y el equipo que pierda, se va a un siguiente juego de eliminación. Así que más les vale ganar este. Agustina, ¿lista? Maquelita. Aline, ¿estás lista? Listísima. Ramón, ¿listo? Listísimo. Público, ¿listo? Contamos. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Vamos, vamos. Venga. Las primeras que se enfrentan en el liguero. Mira. Míralos, míralos. ¿Quién fue al liguero? ¿Quién fue al liguero? Son como arañitas. Mira nada más. Se tiene que enfrentar. Empújense, empújense. Enfrentense, acérquense más. El equipo que pierda, se va a un siguiente juego de eliminación. Vamos, Aline. Vamos, Agustina. ¿Qué le pasa? ¿Le quiere ver las tetes lesigianas o qué? ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué buena vista? ¿Le quieren quitar el caje de baño? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Tranquilas, chicas. Me sacó el brasier pensando que me iba a aflojar, pero está equivocadísima. Ninguna. ¡Ay, no! Se utiliza en las ligas, las ligas. ¡No, tranquilas! Qué impotencia que tengo de ver cómo la otra juega tan sucio con Agustina. Solo las perras muerden y eso es lo que sos. No golpes, no mordisco, chicas. Chicas, túmpense. Aline, estás muerta. Tranquila, Agustina. Es un juego. Ya la tienes, ya la tienes. Ahora es cuando. Ya la tienes, ya la tienes. Si estás encima de su brazo, no se va a caer nunca. Déjame entrar a mí, que la cago atrumpada. ¡Ay, cómo quisiera estar ahí yo peleando también! Enredado, sufriendo. Yo creo que estos dos que arrancan el pelo, Teo. Tenemos una ganadora. Tomá, caíste al agua. Viste, no me ibas a vencer. Listas, Susi y Carolina. Susi, Susi y Carolina. Por aquí está Susi. Están listas. ¡Adelante! Es que las chicas son muy competitivas. Vienen con unas ganas, una fuerza. Esto que pasó me da más fuerza que nunca. Susi, prepárate. ¡Vamos, chicas! ¡Con fuerza! ¡Al agua! ¡Al agua, Pati! ¡Ya casi! Ya la tienes, ya la tienes. Carolina está furiosa. Me da miedo. La del equipo azul. La Argentina lucha, lucha para tirar a la brasileña. ¡No! ¡Dos, cero! Yo perdí mi round, pero al menos yo no me lastimé. Si pierden este juego, pierden la totalidad y se van al juego de eliminación. ¡No! ¡No, no, no voy a perder! Tienen que echarle muchas ganas. ¡Adelante! Ahí va Fernanda. Fernanda está dispuesta a no perder. Mira, mira la estrategia de Fernanda, la brasileña. ¡Wow! A mover las cuerdas. Ni te molesten en sacudir las cuerdas. No vas a poder con eso. Fernanda es una mujer muy fuerte. ¡Mira nomás! El equipo amarillo viene con todo para defender a sus compañeras. ¡Vamos, Ana! Vamos a vengar a Argentina. No nos pueden ganar estas perras. ¡Oh! ¡Están a punto! ¡Están a punto de caer! Parece que está dominando la amarilla. ¡Es una oportunidad! ¡Vamos, Fernanda! ¡Tú puedes! ¡Casi, casi! ¡Estas brasileñas están locas! ¡La primera en caer con cuerpo completo pierde! ¡Ay! ¡Ay! Están entrelazadas. ¡Oh! ¡Cayó la Argentina! ¡Este punto se lo llevó Brasil! ¡Gané! ¡Vengan a sus posiciones! ¡Bruna contra Flavi! ¡Si gana el equipo azul, gana el juego! Ojalá que empaten. Así tengo la revancha con esa hija de... ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Den fuerte! 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 ¡Ay! ¡Ahora sí que se miran con odio, Jarocho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bruna, sos toda mía! ¡Jamás tuve tanta furia en mi vida! ¡Ay! ¡Mira donde me agarró! ¡Felma la pompa! ¡Felma la pompa! No me agarro mis pompas, maldita celulítica. Ninguna de las dos se quiere soltar. La está encuerando, por Dios. No se vale hacer castellano chino. ¿Qué te pasa? De verdad que esto es desgastante. Es tuya. Ahí está. Claro que Flavia ganó. Es una p*** víbora. ¡Tenemos un equipo ganador! Y es el equipo azul, el equipo de Argentina. Vámonos con los resultados oficiales con Ramón. Se merecen perder por tramposas, malditas. La audiencia de pie aplaudiendo el esfuerzo de los dos equipos. Ella sudando la gota fría después de lo que acabó de pasar. ¿Y cómo no? Se te dieron un agarrón de todo. Fuiste la primera competidora. ¿Cómo te sentiste? Está impresionante. Es muy fuerte. Hay que tener muchas habilidades. Y la verdad, sí me sentí muy extrema. Y bueno, es un juego. ¿Qué sientes tú? Siento mucha bronca porque es una sucia. ¿Por qué es sucia? ¿Por qué le dices así? Porque me mordió y me sacó sangre el mordicón. Vamos a los resultados oficiales con Ramón. Vamos, Ramón. Definitivamente, Argentina 3, Brasil 1. ¡Bien, chicas! ¡Felicidades! ¡Felicidades! El equipo ganador es Argentina. Obtuvo un beneficio. Tienen el beneficio y pasan a descansar. ¡Chicas! ¡A recuperarse! ¡A descansar, ustedes! ¡A descansar, chicas! Suerte que nos mandaran al descanso porque si no las matamos ahí mismo. Ahora ustedes irán a un juego de eliminación. Pero la audiencia salvará a una de ustedes para que no compita por eliminarse, ¿sale? Audiencia, a votar. Yo creo que tienen que salvar a mí. Yo fui la única de los brasileños que ganó. Ay, ay, ay. Se ponen con honor de hormiga esto. La audiencia ha votado y ya ha decidido salvar a Aline. ¡Aline, mira! Qué bueno que se salvó. Así la agarramos entre todas y la ahorcamos. ¡A descansar! ¡A descansar, Aline! ¡A lunch! Ustedes tres son las que se enfrentan al juego de eliminación. Ahora sí, ya no son más equipo. En este momento van a competir en individual. Exactamente. Así es que hay que echarle muchas ganas porque solo una se va a quedar y dos se irán a casa. Y vamos a ver el juego que es... ¡Al filo del peligro! En Al filo del peligro, cada participante escalará la pared de Rappel para ir recolectando las banderas que se encuentran colgadas. La participante que lo haga más rápido se salva de ser eliminada. ¿Ya vieron de qué se trata? Bien difícil que sí está. De verdad, está difícil. Ramón, ¿quién pasa primero? Que inicie. ¡Susy! 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 ¡A posición! Ustedes, ¡a large, por favor! Yo voy a ganar porque soy la más bajita. Mi compañía no puede con su propio peso. ¡Susy! ¿Lista? ¡Listísima! ¿Ramón, ¿listo? ¡Listísimo! ¡Público, ¿listo? ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Vamos, Susy! ¡Oh, Susy, Kiu! ¡Mira cómo se agarra! Es una aferrada, ¿eh? Es una aferrada, quiero que sepas que... Tiene buena agarradera. ¡Ándale! ¡Ándale, mira! ¡La primera bandera! ¡Bien! ¡Colócala en tu brasier! ¡En el bikini, donde tú quieras! Si ella no guarda la bandera, no se puede usar la mano. Tiene que guardar, que está pensando. ¿Sabes qué, Susy? ¡Cuélgate la bandera! ¡Exactamente! ¡Usa los aros! ¡Ahí tienes aros arriba! ¡Ahí tienes aros, Susy! ¡Venga! ¡Mira qué bien! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Te recuerdo que el agua está heladísima! ¿Quieres que ganar? Porque dos, dos, se van a casa en este juego. ¡Vamos, vamos! ¡Tiene tiempo para celebrar! ¡Vamos, público! ¿Qué tal estoy haciendo? Tiene experiencia en esto de... ¡Agárra la bandera! ¡Ay, ay! ¿Está cansada? ¿Te estás cansando? ¡Agárrala! ¡Cállate de una vez! ¡Cállate! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Le agarró el modo! ¡Dos contrincantes se van a casa! ¡Y una se queda a seguir compitiendo! ¡Bien! ¡Muy bien, Susy! ¿Qué festejas? Está a punto de perder. Lo lograste y no se cayó al agua fría. ¡Muy bien, muy bien! ¡Que baje la siguiente competidora! ¡Ella es Fernanda! ¡Pero a ella la veremos después de la pausa! ¡Esto es guerra! ¡Ella es la guerra! ¡Si ganas ya tendrás oportunidad de enfrentarte a las argentinas! ¡Y la venganza es dulce como la mía! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar a Argentina! ¡Oye! ¡Continuemos en esto es guerra ya! ¡Viene el turno de Fernanda! ¿Qué le diste al público? ¡Por favor, ayúdame! ¡Me quedo más animada con gritos! ¡Ella se alimenta de los gritos! ¡Muy bien, muy bien! ¿Estás lista, Fernanda? ¡Estoy lista, estoy lista! ¿Estás listo, Rabón? ¡Listo! ¡Estás listo, público! ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Te recuerdo que tienes que recolectar las tres banderas! Y si caes, vuelves a empezar. ¡Bien! ¡La primera! ¡Directo al Bikini do Nacimento! ¡Es muy fuerte! ¡Se nota que hace de fuerte! ¡Va bien, va bien! ¡Ve, la bandera! ¡Ve, la bandera! La sensación de que se está resbalando un poco, pero... ¿Un poco? Mira, la bandera, la bandera, está atrás de ti. ¡Uh! ¡Es que se pasó, se pasó! ¡Esto! A lo mejor lleva prisa por llegar a mis brazos. No me voy a tus brazos, me voy al trofeo. Te falta una bandera. Yo no sé si está avanzando. ¡Bailando! ¡La tienes, la tienes! ¡Gálala con fuerza! ¡Gálala, esto! ¡La tienes! ¡La logró! ¡Qué bien que le va! ¿Cómo le hace? ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fernando! ¡Oye, pero... ¡Guau! ¡Mira cómo baila zamba! ¡Está celebrando! ¿Por qué baila zamba? ¡Si todavía no ganó! ¡Que baje la siguiente participante! ¡Ella es... ¡Guruna! ¡Seguro, Bruna! Como es pequeñita, no va a conseguir. ¿Estás lista, Bruna? ¡Estoy lista, estoy listo! ¿Estás listo, Ramón? ¡Listo! ¡Listo, público! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Bruña! Bruna está toda emocionada. Ella pide porras, ¿te fijas? Sí, sí, sí. Como que eso no se alimenta, ¿eh? Es bueno. Mira, chiquita, pero bien rápida. Parece una araña. Yo creo que esta sí va a llegar. Pero al agua. La primera bandera fue muy fácil. ¡Tú puedes, Bruna! Ahí tienes un aro arriba. ¡Eso! ¡Eso! ¡Agarra la bandera, Bruna! ¡Ay! Casi, casi se cae. Bruna es demasiado chaparita. No puede hacer esto. ¿Te fijas? Las pompis se empiezan a mover como si estuviera bailando y samba. Empieza a temblar, ¿viste? Le está costando un poco de trabajo. El tiempo está corriendo, el tiempo está corriendo. No puedo avanzar. Voy a caer. No tienen muchas opciones, Bruna. O al agua o a la casa. Mira, voltea a ver el agua. Comienza a verse más fría. ¡Ay, ay, ay! No quiero más. Que bajen Susy y Fernanda para oírnos al conteo con Ramón. Bruna ya está fuera. Quiero ver si va a ganar Fernanda o yo. Y definitivamente fue una competencia... ¡Congelada! Muy fría. ¡Congelada! Pero bueno, vamos a ver los resultados con Ramón. Susy, 3 minutos 46 segundos. Fernanda. 1 minuto 54 segundos. Y Bruna. Mi amor, no ni siquiera has terminado. ¡Ay, Bruna! Entonces definitivamente la ganadora es... ¡Fernanda! ¡Felicidades, Fernanda! Yo les dije que mi condición física es excelente. ¿O no creen eso? Ustedes dos... Pues a su casa lo sentimos, pero... A taparse y apapacharse. A ver, apapáchalas. Llévatelas y las apapachas. Un poco de calorcito. Que les vaya bien. Hoy me toca irme. Pero ¿sabes qué? Qué bueno. Porque este juego está muy violento para mí. Ahora que baje el equipo argentino... Y Aline de Sousa... Que forma parte del equipo de Brasil. ¡Venga, chicas! Las argentinas están bastante contentas. Ahora sí, el clásico de clásicos. Que ha sido bastante duro y difícil. Pero vamos a nivelar los equipos. Ustedes son cuatro y ustedes son dos. Así que ustedes, por estrategia, tienen cinco segundos para escoger quién de ustedes pasa al equipo de Brasil. Les recomiendo que no pase a Agustín porque aquí sí puede correr sangre. ¿Ya? ¿Ya? ¡Así es fácil! ¿Qué quieres? Por ser la capitana, yo me voy al otro equipo. ¡Bien! ¡Entonces vas a ser una brasileña! Tú eres la primera que no quería estar con Brasil y ahora estás acá. Es que ninguna de las cuatro, obviamente, quería estar con Brasil. Somos argentinas y sigo siendo argentina. No es que soy brasileña por esto. No me causa ninguna gracia jugar para Brasil. Pero desde adentro las puedo destruir. Pues ahora sí van a competir como equipo. ¿Ok? Van a competir como equipo en este juego que se llama... Oye, ¿te gustaría ir a la cama conmigo? ¡Ay, no! ¡Al juego de la cama! ¡Ah, bueno! ¡Pero después de la pausa! Me duele mucho. Mucho, mucho. Estás brava, ¿verdad? Muy brava. ¿Te molesta? Muy molesta también. ¿Tú crees que fue correcto morderla? Yo creo que no fue correcto que me quitara el traje de baño. Tú también se lo quitaste. Pues, le pagué con la misma moneda. Bueno, la verdad te lo agradezco porque nos dejaste una buena vista. En el filo del peligro, Fernanda eliminó a Susy y a Bruna. Carolina, del equipo argentino, aunque no muy contenta, pasó al equipo brasileño. Ahora, ambos equipos se juegan su pase a la final en... La Cama. ¡Esto es guerra! Y ahora sí, los equipos ya están desbalanceados, ¿no? Ya, ahorita van a participar como equipos otra vez. Definitivamente, ahora ya compiten como equipo. El equipo que gane se queda y el equipo que pierda va a ser eliminado. Se va a su casa. Pero miren nada más lo que Ramón tiene en su mano. Es el trofeo de la última guerrera de esta noche. Así es. Vamos a ver el siguiente juego que se llama... La Cama. En la cama, cada participante deberá derribar a su rival de la cama mecánica. La primera que caiga pierde el encuentro. El equipo que gane dos de tres rounds pasa a la final. Pues bueno, la competencia es una contra una. La que dure más tiempo arriba de la cama o que logre tirar a su contrincante va a ser un punto para su equipo. A tres rounds. A eliminarse. Aquí el beneficio que tiene el equipo de Argentina que logró ganar en el primer juego es que van a tener guantes. Aquí están. ¡Bien! Así que chicas tienen que aprovecharlo. Me deberían dar guantes de box porque esto lo voy a pelear a muerto. ¡Vamos! Tiene pies a la competencia. Vamos a empezar con Fernanda y Annalie. ¡Analie y Fernanda! ¡A sus posiciones, chicas! ¡A sus posiciones! Y las demás. ¡A la lunch! Encima de la cama, vamos a hacer la guerra y no el amor. Continuamos en Esto es guerra. Y les recuerdo, Fernanda y Annalie, que va a ganar la que dure más tiempo encima de la cama. Igual pueden ayudarle a su contrincante a que se caiga. Ahora, ¿están listas? ¡Listo, Ramón! ¡Listo! ¡Listo, público! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Y se mueve la cama! ¡Uy! ¿No quieres darle a su ayudadita ahí? Ahorita, esa cama se me hace extraña, se mueve más que la mía. Por más duro que me viene en la cama, yo no me sueño. ¡Ay! ¡Necesitan deshacerse de su contrincante! ¡Pueden empujarse! ¡Ay! Estoy empezando a cansar, pero cuando me canso, pongo mucho más fuerza. Ese ritmo de cama yo creo que ni yo lo aguanto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya casi da! ¡Uh! ¡Se cayó Annalie! ¡Se cayó Annalie! Esta cama me dejó insatisfecha, pero sé que mi equipo lo va a hacer mejor. ¿Alguna vez alguna cama se te ve movido tanto? ¡El hurga! ¡El hurga lo había subido en este mi guía! Carolina, te dejé un acero, ahora te toca acabar con ese juego. Y que bajen las siguientes competidoras, ellas son Carolina y Flavi. Me toca con mi compatriota. Voy a ganarle, pero voy a intentar no lastimarla. ¿Están listas? ¡Listo Ramón! ¡Listo! ¿Listo público? ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Y comienza suavecito. Detrás las argentinas se están perdiendo entonces. Me toca estar en la cama con una mujer. Puede ser interesante, hay que probar de todo. Están cuidando más no caerse que empujar a su contrincante. Están optando más por la estrategia de no caerse. ¡Flavi! ¡Ayude a la que se caiga, hombre! ¡Échale una manita, venga! Se está moviendo más fuerte esa cama. ¡Uy! Esto se está empezando a mover fuerte. Hace tiempo que no me mueven así en una cama. ¡Con las pompas! ¡Con las pompas! ¡Venga! ¡Venga! ¡La que se caiga, sí tiene un coque! ¡Claro, tiene un coque defenderse! Oye, estas son aferradas, pero de verdad, ¿eh? ¡Sí, no, hombre! ¡Mira, mira eso! Necesitamos que se tiren una a la otra. ¡No te calles, Carolina! Ahora, acuerdas que eres brasileña. ¡Resiste muchísimo! Si no tiras a tu contrincante, te vas a caer tú y vas a perder. ¡Navi! ¡Cayó! ¡Cayó, Brasil! Resistí mucho en la cama. Pero al final me ganó y terminé primero. ¡Ellas se mordieron! ¡Se quitaron la ropa! ¡Se dieron patadas! ¡Se pegaron! ¡Se arrancaron hasta el pelo! Así es que de estas dos va a salir la competidora que gana y, por supuesto, el equipo ganador. ¡Ellas son Aline y Agustina! ¡Pero a ellas las veremos después de la pausa! ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! Ya se enfrentaron una vez y se dieron con todo. Te mordió. Bueno, tú también la mordiste. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yo sigo fiel a mi moral y ética. Esto es un juego mental y actitud. Continuamos en esto. Esto es guerra y la competencia sigue antes de empezar. Antes de empezar, Aline. No peleaste tan duro y tan fuerte con uñas y dientes para dejarte vencer ahorita, ¿no? Por supuesto que no. Ahora vengo con más ganas. Y tú te dejaste morder de ella. Me imagino que no te vas a dejar tirar, ¿no? Obvio que no. Argentina a muerte. ¡A ganar! ¡Uh! ¿Están listas? Lista. ¿Están listos, Ramón? ¡Listo! ¿Listo, público? Contamos. Tres, dos, uno. ¡Esto es guerra! Esta sí es la final de finales. Aquí se resuelve todo. Se pueden empujar, se pueden tirar. Igual que la mano de Dios, eso también fue trampa. Fue una competencia. Era válido. Trampa, esa es una persona sucia. La que te quita el traje de baile. O sea, esa es una persona sucia. Callate la boca. El juego lo gané y de forma limpia. Así que... Pues bien, que bajen las chicas. Y vamos a los resultados con Ramón. Seguro que sí se puede empujar. O es otra trampa más de esa sucia. Esto es guerra. Reñidísimo. Agustina se subió con todo y su mordida a la competencia. Y por fin, en la revancha, se deshizo de abrir. De pontita. Pero vamos a hacer oficial el resultado. Ramón, ¿quién ganó? Ganó el equipo de las argentinas. ¡Bien, chicos! ¡Felicidades! Vamos, esta victoria me sabe venganza. Mientras estaba la competencia, pues el público votó y va a eliminar a uno del equipo ganador y va a salvar a una del equipo perdedor. En este caso, no puede ser salvada Aline, porque ella ya fue salvada anteriormente. Entonces, las que queden irán directamente a la final para competir y llevarse el nombramiento de el último guerrero. Si el equipo de Argentina ganó, no me tienen que salvar a mí. Tenemos que ser todos argentinos los finalistas. Vamos a decir que la audiencia salvó del equipo perdedor a Fernanda. ¡Bien, Fernanda! ¡Qué bueno que me salvaron! Ahora voy a comer dos argentinas de postres. Y por parte del equipo ganador, la audiencia quiso eliminar a... ¡Analí! Hoy no me salvó ni el Papa Francisco. Pero voy a casa y espero la revancha. Agustina, ¿qué le quieres decir a Aline que ya se va? ¡Ya dije que el de arriba es sabio y todo vuelve en la vida! Pues bueno, a descansar. ¡A descansar, chicas, gracias! ¡Chao! ¡Venga por acá ustedes! ¡Ay, sí, ganaron las argentinas! Pero a una le dejé una marca que no se le va a olvidar. Ahora sí que quedaron las tres mejores, las más aguerridas, unas guerreras de verdad. Irán por el título de la última guerrera. Se van a enfrentar en esto que se llama... ¡Encuérrame el puerco! Pero eso lo vemos después de la pausa. ¡Esto es guerra! ¿Yo qué opino de ella? Que espero que la vida le enseñe a ser un poco más ética, nada más. ¿Nada más? Nada más. ¿Te sientes ganadora, triunfadora? Obviamente. Soy súper cansada, así agotada, pero sí puedo. Oye, Agustina viene con todo, viene prendida, viene enojada. ¿Crees poder con ella? ¡Ah, sí, claro, con todo! En la cama, Agustina le dio el triunfo a su equipo y así se vengó de Alín por la mordida del primer juego. El público salvó a Fernanda del equipo brasileño y eliminó a Annalie del argentino. Ahora veamos a estas tres bellezas en Encuérame al puerco para descubrir a la última guerrera. En Encuérame al puerco, cada participante deberá atrapar a un puerco y vestirlo con un chaleco de cuero, un paliacate y su sombrero. La participante que lo haga más rápido será la última guerrera. Chicas, ¿ya vieron de qué se trata? Hay que ensuciarse hasta el puerco. ¿Están dispuestas? Sí, a todos nada. Chiquita, te vas a ensuciar toda. Bueno, como llama lo que sea, pero sí agarré el puerco rápido y lo voy a quitar las cosas. Deja lo que quieres ganar. Está prendida, prendida, prendida. Ya está delirando acá. Ramón, ¿quién va primero? La primera será... ¡Flavi! ¡Flavia! ¡A tu posición, Flavia! ¡A posición! Las demás, a lunch. ¡A lunch, mi amor, gracias! ¿Saben qué? Me encantan los puercos. Hasta mi novio es gordito, así que esto va a estar muy divertido. Esto es guerra y estamos en la gran final. En Encuérame al puerco. Como están encueraditos, hay que ponerle los cueros al puerco. Tenemos aquí a Flavi, que va a ser la primera. Así es que tienes que escoger un puerco, ponerle los cueros en el menor tiempo posible. ¿Estás lista, Flavi? ¿Listo, Ramón? ¿Listo? ¿Listo, público? ¿Listo? Contamos. 3, 2, 1. ¡Esto es guerra! ¡Ay, ay! Sin miedo, Flavi. Al grandote, al chiquito, al mediano. Ella se quiere ir por el chiquito. Porquito, porquito. Yo creo que cuando se trata de carnitas, todos nos vamos por el chiquito. Es el de mejor sabor. Es el lechón, es el lechón. Venga, cualquiera, cualquiera sin miedo. Lo que pasa es que los chiquitos son más apretaditos. Venga, Flavi, venga, Flavi. Sin miedo, agárralo, agárralo. Flavi, no le dices más miedo. No te va a esperar. Venga, venga con él. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Tienes que aventarte a agarrarlo, ¿eh? ¡Ensúciate! No importa que te ensucies. Flavia, el chiquito, el grande, lo que quiere, pero no pierdes tiempo. Fíjate, se agarran a golpes, se muerden, se patean, se tiran y a un puerquito no lo puede agarrar. Tienes miedo de ensuciarte, vas a perder. Ahí está la pañoleta, ciérrala, ciérrala. Amárralo, amárralo el cuello rápido. El cuello, el cuello, con el puro cuello tienes. Ahí atrapé el chiquito. Ahora sí no te me escapas. ¡Eso! ¡Bien tiempo! ¡Tiempo! Pensé que iba a estar fácil, pero este cerdo se comió a Fidi González. ¡Que baje Fernanda! Ese huevo me parece muy cochino, pero a veces me gustan las cosas cochinas. Voy a ganar. Ahora continuamos con Fernanda, que está preparada ya para encuerar al puerco. ¡Ansiosa! Mírala nada más. Pero bueno, Fernanda, ¿están listas? ¡Listo, Ramón! ¡Listo! ¡Listo, público! ¡Listo! Vamos contando. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ay! ¡Nos aburrotó! Se asustaron. Se asustaron. Arranca, parecía carrera de puercos, pero no. ¿Qué? ¿Se asustaron? Se asustaron un poquito. Pero te fijas, puedes montarte, puedes montarte con las rodillas. ¡Eso es! ¡Eso como caballito, como caballito! ¡Ay! Hay que atraparlo con las rodillas, así es como se hace. ¡Ay! ¡Tú sí sabes! ¡Fuerte, fuerte, Fer! ¡Eso! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Mira! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Ella tiene una buena estrategia! ¡No lo dejes ir! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes, Fer! ¡Ya es tuyo, ya es tuyo! ¡El paliacate y el sombrero! ¡El paliacate y el sombrero! ¡Mira, va por el sombrero! ¡Ahí está el sombrero! ¡Venga, venga! ¡Solo falta el paliacate! ¡El sombrero en la cabeza, Fer! ¡El sombrero en la cabeza! ¿No entiende que solo le falta poner el sombrero o se está dejando perder? ¡Poli Sombrerinho la cabeciña y con eso ganas! ¡Fentia por tiempo! ¡Tardía un poco porque se ha visto un puerco que sea para estar lindo! ¡Ya lo habías vestido! ¡Ya habías terminado! ¡Sí! ¡Pero yo quería que quedase bonito! ¡Aparte lo quería bonito! ¡Bueno! ¡Que baje Agustina! ¡Pero a ella la vemos después de la pausa! ¡Esto es guerra! ¡Continuamos con esto es guerra! ¡Y Agustina! ¡Aguantaste de todo! ¡Que te mordieran! ¡Que te jalaran las greñas! ¡Que te quitaran el bikini! ¡Sí! ¡Te dejaron encuerada como a los puerquitos! ¿Estás lista? ¡Lista! ¿Estás listo, Rabón? ¡Listo! ¡Listo, público! ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Hasta yo me asusté! ¡Mira! ¡Mira! ¡Otra que sabe agarrar bien! ¡Pero todas le van por al chiquito! ¡A mí es bien! ¡Como que a todas les da por el chiquito! ¡Fíjate, de veras! ¡Pobrecito el chiquito! ¡Mira! ¡Lo agarró! ¡El chiquito se la está llevando a pasear! ¡Ah! ¡Lo agarró muy bien! ¡Lo arrinconó! ¡Lo arrinconó a su carne! ¡Esta es una mujer rinconera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Ay! ¡Bueno, mira! ¡Ya entra una parte! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Se escapó! Agustina también lo está haciendo muy rápido. Creo que soy la única que tengo compasión con los animales. ¡Bueno! Ahora sí que el paliacate se lo puso en la cintura, pero bueno. ¡Ja, ja! ¡Al final de cuentas nomás el sombrero! ¡Venga! ¡Solo el sombrero! ¡Solo el sombrero! ¡Solo le pongo el sombrero y termine! ¡Desabróchalo! ¡Ese va! ¡Se le cayó el paliacate! ¡Venga! ¡El paliacate! ¡El paliacate! ¡El paliacate! ¡Solo eso y acaba! ¡Nomás ponle el sombrero! ¡Ponle el sombrero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Solo el sombrero! ¡Y eso! ¡De tiempo! ¡Ya ves lo guapo que te dejé, Polquito! Espero que me hagas ganar. ¡Muy bien! ¡Que bajen Flavi y Fernanda! ¡Y vamos a ver los resultados con Ramón! ¡Vamos a ver los resultados! Pero si no gano, que me regalen la chanchito y me la llevo de mascota. ¡Qué bárbaro! ¡Nos encontramos con tres guerreras! ¡Las tres finalistas de este esguerra! ¡Y solamente una de ellas! ¡Una de ellas se podrá llevar este trofeo a casa con el título de la última guerrera! ¡Así es que Ramón, nos puedes dar el resultado final! ¡Muy bien! Empezamos con Flavi. ¡Tres minutos, cincuenta y tres segundos! ¡Bien, Flavi! ¡Fernanda! ¡Dos minutos, quince! Y Agustina. ¡Dos minutos, veintinueve segundos! ¡O sea que la ganadora! ¡Fernanda! ¡Fernanda la ganadora! ¡Fernanda la triunfadora! ¡Señor del título de la última guerrera! ¡Ganés Brasil! ¡Fernanda! ¡A la última guerrera! ¡Y ella es Fernanda! ¡Felicidades! ¡Señores! ¡Hasta la próxima emisión de... ¡Esto es guerra!